Presentación de inversión inmobiliaria, e enfoque de costos de tasación. Prepárese, porque estamos aumentando las apuestas con los bienes raíces a medida que definimos el enfoque de evaluación de costos, queremos pensar en ello desde el contexto de nuestra propia estrategia de inversión en bienes raíces, teniendo en cuenta que el proceso de evaluación en sí mismo se puede considerar desde algunos ángulos diferentes. Uno de ellos es un proceso que podría ser necesario de un tasador externo para facilitar ciertas transacciones. Dos son el proceso de tasación, las técnicas que utilizan, por ejemplo, los tasadores para valorar la propiedad que puede ser utilizada por nosotros para ayudarnos a valorar la propiedad, ya sea que estemos en el lado de las ventas buscando establecer un precio de venta apropiado, o en el lado de la compra, buscando ver cuál sería un precio apropiado que aceptaríamos. O una contraoferta que queramos extender. Vamos a hacer referencia a Investopedia, un lugar al que puedes acudir para buscar terminología relacionada con la inversión, y continuar tu investigación desde allí. Por Daniel Roberto, ¿cuál es el enfoque de costos? El enfoque de costos es un método de valoración de bienes raíces que estima que el precio que un comprador debe pagar por una propiedad, es igual al costo de construir un edificio equivalente. Así que vamos a tratar de estimar ese valor de mercado en esencia, y la idea entonces de cuál sería el costo de construir básicamente, luego un edificio equivalente. Entonces, en el enfoque de costos, el valor de la propiedad es igual al costo del terreno más los costos totales de construcción, menos la depreciación. Ese, en esencia, es el cálculo que básicamente estaríamos estudiando. Entonces, una vez más, si estamos usando el enfoque de costo, estamos viendo que el valor de la propiedad es igual al costo del terreno. Así que tendríamos que valorar la tierra, lo que puede ser difícil de vez en cuando, dado el hecho de que la tierra es en sí mismo es único y no puede ser significativo, más o menos, dependiendo de lo que estemos investigando, más los costos de construcción. Entonces, ¿cuánto nos costaría construir cualquier edificio que esté realmente en el terreno, menos la depreciación? En otras palabras, si pensamos en reconstruir el edificio en el terreno, el costo que se necesitaría para hacerlo, y luego pensamos en la antigüedad del edificio, ¿el edificio entonces es el componente que se depreciará con el tiempo? Así que podríamos decir, bueno, ¿y si lo construimos hoy? Sería completamente nuevo hoy, pero en realidad se construyó hace tres años, entonces podemos usar nuestros métodos de depreciación para ver cuál sería el deterioro estándar con respecto a la depreciación, para obtener una especie de nuestro costo depreciado. En otras palabras, de nuevo, simulamos la cantidad de tierra. La cantidad de tierra es algo que no se deprecia, porque la tierra es lo que es. No va a desaparecer con el tiempo. Entonces, si podemos establecer el precio de la tierra, podemos tener una buena idea de lo que sería la tierra en sí sin la estructura que tiene. Podríamos usar ese costo, más el costo que tomaría construir un nuevo edificio encima, si no tuviéramos nada, vamos a construir el edificio que luego en el nuevo edificio, y luego podemos tomar eso y básicamente disminuir el valor a lo largo de los años que el edificio ha estado en la propiedad, básicamente, depreciando el inmueble que luego nos dio nuestra valoración. El enfoque de costos no se utiliza con tanta frecuencia para las viviendas. Sin embargo, las técnicas utilizadas en él pueden ser útiles en determinadas circunstancias. Por lo tanto, produce el valor de mercado más preciso cuando la propiedad es nueva, en comparación con las otras alternativas. Por lo tanto, es más probable que sea un método eficaz cuando se habla de una propiedad que es relativamente nueva. El enfoque de costos es uno de los tres métodos de valoración de bienes raíces, los otros son el enfoque de ingresos y el enfoque comparable. Echaremos un vistazo a esos en otras presentaciones, entendiendo el enfoque de costos en lugar de enfocarnos en los precios a los que se venden otras casas similares en el área, o la capacidad de una propiedad para generar ingresos, el método del enfoque de costos valora los bienes raíces calculando cuánto costaría el edificio hoy si se destruyera y necesitara ser reemplazado de principio a fin. En otras palabras, los otros métodos que se pueden observar, obviamente, es un tipo de método comparativo que analiza el valor de mercado de otras propiedades. Sin embargo, si estás buscando una propiedad más nueva, o una propiedad que es distinta de alguna manera, eso puede ser un poco más difícil de hacer. A veces miras el método de ingresos para ver, especialmente si estás buscando una propiedad que va a ser una propiedad generadora de ingresos, podrías tratar de determinar cuáles serán los flujos de efectivo futuros de los ingresos que se generarían, y valorar la propiedad de esa manera. O podría pensar en la propiedad en términos de cuánto cuesta básicamente si tuviera que derribar la propiedad y construirla, por otra parte, sería la idea general. Ahora, por supuesto, hay limitaciones para cualquiera de estos métodos, y va a haber estimaciones que estarían involucradas con ellos, y van a ser más o menos útiles dadas las ciertas circunstancias que estamos aplicando para nuestras situaciones particulares, y nuestras estrategias de inversión en bienes raíces. Por lo tanto, también tiene en cuenta el valor de la tierra, y hace deducciones por cualquier pérdida de valor de lo contrario. Es lo que se conoce como depreciación. En otras palabras, tenemos que tener en cuenta la evaluación de la tierra. El terreno no es el edificio. En otras palabras, si tienes la propiedad, tienes el terreno y el edificio, entonces el costo de la reconstrucción del edificio sería ese costo de reconstrucción. También hay que valorar el terreno que valdría algo sin construir en él, añadiendo eso al coste del edificio, y luego tener en cuenta que el edificio no se construyó sólo así. Fue construido en el pasado y, por lo tanto, va a haber una depreciación en declive y sólo el desgaste de la misma, que se intentará calcular con algún cálculo de depreciación. Por lo tanto, la lógica detrás del enfoque de costos es que tiene poco sentido que los compradores paguen más por una propiedad, lo que costaría construir desde cero. Entonces, en otras palabras, la idea sería, si pudieras comprar la tierra, que es, lo que a menudo es una especie de pregunta en sí misma, ¿qué tan disponible está la tierra para estar allí? Entonces, si pudieras construir el edificio en él, que conoces a ti mismo desde cero, y te va a costar menos de lo que se cobra por el edificio, entonces tendría más sentido, por supuesto, en ese caso, si tuvieras la capacidad de comprar el terreno, y luego construir el edificio en el caso de que el terreno estuviera disponible para hacerlo. Entonces, entendiendo el enfoque de costos, hay dos tipos principales de enfoque de costos, las evaluaciones. 1. El método de reproducción. Esta versión considera lo que costaría construir una réplica de la propiedad, y presta atención al uso de materiales originales. Así que esta es una de las claves, los materiales originales frente a un cambio en el método de sustitución de materiales. Y en este caso, asume que la nueva estructura tiene la misma función, pero con materiales más nuevos que utilizan métodos de construcción actuales y diseños actualizados. Así que claramente, si estás mirando hacia arriba a un edificio que incluso hace unos años está en el pasado, podrías tener diferencias en términos de los materiales que se usarían en el pasado en comparación con los de hoy, y podrías tener diferencias en los métodos que se aplicarían. Entonces, si está tratando de reconstruir el costo del edificio, podrías usar el método original para decir, bueno, si lo reconstruí usando el mismo tipo de materiales, y los mismos métodos con los que realmente se construyó, entonces puedo usar ese método para valorar el costo de la misma. O podría decir, en realidad, que si tuviera que reconstruirlo en este momento, probablemente estaría usando los materiales más nuevos, cualesquiera que sean, y ellos y los métodos más nuevos aquí para crear un edificio comparable que tendría el tipo de funcionalidad similar que se usa, y básicamente usar eso como su tipo de método. Por lo tanto, entendiendo el enfoque de costos, cuando se han recopilado todas las estimaciones, el enfoque de costos se calcula de la siguiente manera. Obtuvimos el costo menos la depreciación más el valor del terreno. Ese va a ser el valor de la propiedad. En otras palabras, ¿cómo valoramos? ¿Cuál es el resultado final de la propiedad? Va a ser el costo del edificio de reconstrucción que vamos a hacer, menos la depreciación media, es decir, la disminución con el tiempo, sobre la valoración de la propiedad debido al desgaste, que vamos a hacer con el tiempo. El edificio en sí mismo, va a necesitar mantenimiento y demás y va a disminuir su valor, solo en términos de desgaste, que vamos a tratar de calcular con la depreciación. Y luego vamos a agregarle el costo de la tierra, el costo de la tierra, si no hubiera edificios en ella, y eso es una cosa aparte, ¿verdad? El terreno y el edificio pueden ser considerados como terrenos separados que no se deprecian. Porque la tierra va a estar ahí. Cuando todos nos hayamos ido y muerto, estaremos bajo la tierra, y la tierra todavía estará allí. Por lo tanto, ventajas y desventajas del enfoque de costos. El enfoque de costos puede ser menos fiable que el de los ingresos y los métodos comparables en la práctica. Entonces, en la práctica, la mayoría de las veces, a menudo, vamos a decir, oye, ¿puedo hacer el método comparable, el enfoque de mercado? Si hay otras propiedades con las que pueda comparar, entonces sería un buen método para usar. Por otro lado, diría, bueno, si hay un enfoque de ingresos, me gustaría tratar de valorar mis flujos de ingresos futuros. Y esa podría ser una manera bastante agradable si está buscando un tipo de propiedad de la que está buscando generar un flujo de ingresos, pero luego podría haber problemas si no tiene una propiedad comparable alrededor de la propiedad que es más única. Quiero decir, es muy único en su naturaleza. No es similar a otras propiedades. Si hay cambios drásticos en los mercados actualmente, podría ser difícil utilizar esas valoraciones. Y si estás buscando una propiedad que no es una propiedad de ingresos por alguna razón u otra, entonces es que realmente no puedes usar el enfoque de ingresos fácilmente, en ese caso. Por lo tanto, requiere ciertos supuestos, incluida la suposición de que hay suficiente terreno disponible para que el comprador construya una propiedad idéntica. Así que esta es una de las suposiciones, esa es una especie de gran suposición, ¿verdad? Si estás pensando en una propiedad. A menudo, la ubicación, en sí misma, es parte de la razón por la que está mirando esa propiedad. Por lo tanto, si hubiera otro terreno disponible en el que simplemente se pudiera construir un edificio que estuviera en un área comparable, entonces sería mucho más fácil hacer este tipo. Acércate, porque entonces, entonces puedes pensar en lo que será simplemente el costo de construir el edificio y luego agregarle el terreno. Si la tierra en sí misma es un componente significativo del precio, entonces sabes que eso complica las cosas, porque tienes que valorar exactamente lo que vale la tierra como parte de la mayor parte del precio de compra. Además, si no se dispone de terrenos baldíos comparables, hay que estimar el valor, lo que hace que la tasación sea menos precisa. Así que hay que estimar el valor de la tierra. Si la tierra es significativa, eso hace que sea cada vez más una estimación simplemente sobre el valor de la tierra, lo que reduce la capacidad de usar esta estimación, ya sabes, precisa. Suceden más suposiciones. Por lo tanto, la falta de materiales de construcción similares también reduce la precisión de la evaluación y aumenta el espacio para la subjetividad. Así que si estás haciendo cosas y estás empezando a decir, ahora estoy haciendo un edificio que es totalmente diferente al edificio que realmente estoy viendo. Entonces, ahora tienes un montón de diferencias que estás asumiendo que se van a hacer suposiciones y que pueden reducir la precisión del cálculo. La depreciación calculada de una propiedad antigua tampoco es sencilla y fácil de medir. Entonces, si miras las propiedades más antiguas, vas a tener muchas más diferencias en términos de los costos de construcción y todo lo que habrá. También hay preguntas sobre qué tan bien mantenido ha estado el edificio, por supuesto, porque cuando se trata de depreciar la propiedad con el tiempo, la pregunta es, ¿cuál es el desgaste de la propiedad? Si la propiedad está bien cuidada, entonces el desgaste va a ser mucho menor que de otra manera. Entonces, estás hablando de una propiedad más nueva, es mucho más fácil usar este método y decir, está bien, ¿qué es lo que es? Si está buscando una propiedad antigua, entonces la pregunta es, bueno, ¿cuáles han sido las renovaciones que se han realizado? ¿Han mantenido el edificio y así sucesivamente? Por lo tanto, ventajas y desventajas del enfoque de costos, a pesar de estas limitaciones, hay algunos casos en los que el enfoque de costos puede ser útil e incluso necesario. Valorar varios componentes de los bienes raíces por separado, es especialmente útil cuando se trata de una propiedad que es nueva o difiere de otras de maneras únicas. Por lo tanto, básicamente podría valorar diferentes componentes de la propiedad. Si está hablando de una propiedad que es sustancialmente diferente a otras propiedades, especialmente otras propiedades que se han vendido recientemente, entonces puede ser una herramienta útil tratar de valorar esas diferencias y agregarlas y usarlas como parte de su proceso de tasación. Por lo tanto, cuando se utiliza el enfoque de costo, las propiedades de uso especial especiales requieren el enfoque de costo y a veces es la única forma de determinar el valor de los edificios de uso exclusivo como bibliotecas, escuelas o iglesias. Así que si miras en bibliotecas, escuelas o iglesias, esas tienden a ser cosas que no tienes a tu alrededor, que puedes mirar con fines de ventas comparables muy fácilmente. Tienden a ser más únicos, muy únicos en su naturaleza, muy diferentes a otras propiedades que se van a vender a su alrededor, y no tienes el enfoque de flujo de ingresos que puedes estar usando, porque estos, estos, al menos en teoría, no se usan para la generación de ingresos, ¿verdad? Así que van a tener que independizar, posiblemente, para gustar, un enfoque de costos. Estos, estos recursos, generan pocos ingresos y no suelen comercializarse, lo que invalida los ingresos y los enfoques comparables que tenemos en las nuevas construcciones. Por lo tanto, también podría ser frecuente utilizar el enfoque de costos en las nuevas construcciones, por razones obvias, en parte porque la nueva construcción va a ser un poco más fácil para nosotros calcular el enfoque de costos dado el hecho de que va a ser nueva, en lugar de compararla con una propiedad más antigua y luego tratar de depreciarla. El enfoque de costos se utiliza a menudo para nuevas construcciones. Los prestamistas de construcción requieren tasaciones de enfoque de costos porque cualquier valor de mercado o valor de ingreso depende de los estándares y la finalización del proyecto. Los proyectos se reevalúan en varias etapas de la construcción para permitir la liberación de fondos para la siguiente etapa de finalización. En otras palabras, se podría utilizar algún tipo de enfoque de costos a medida que se construye una nueva construcción, en esencia, el proceso contable. Y el proceso contable podría usarse en la liberación de los fondos a medida que avanza en proyectos de construcción a largo plazo. Entonces tenemos un seguro. Las tasaciones de seguros tienden a utilizar el enfoque de costos al suscribir pólizas de propietarios de viviendas o considerar reclamaciones, debido a que sólo el valor de las mejoras es asegurable, y el valor de la tierra se separa del valor total de la propiedad. La elección entre el valor depreciado y el valor total de reemplazo o reproducción es el factor determinante para la evaluación. Luego tenemos la propiedad comercial. Por último, en ocasiones se recurre al enfoque de costos para valorar propiedades comerciales, como edificios de oficinas, tiendas minoristas y hoteles. Por lo tanto, el enfoque de ingresos es el principal método utilizado aquí. Fíjense, este tipo de propiedades probablemente van a ser únicas en la naturaleza, más que como el tipo de una carcasa de pista. Y, por lo tanto, es posible que termine utilizando el enfoque de costos. Pero también hay propiedades que están ahí, por supuesto, para generar ingresos, por lo que probablemente lo van a medir hasta cierto punto en términos de los flujos de ingresos futuros, para tener una especie de valoración o idea de ellos. Por lo tanto, el enfoque de ingresos es el principal método utilizado aquí, aunque se puede implementar un enfoque de costos cuando el diseño, la construcción, la funcionalidad, la utilidad o el grado de los materiales requieren ajustes individuales, consideraciones especiales. La mayoría de las evaluaciones residenciales no utilizaron el enfoque de costos. Por lo tanto, cuando se analizan las propiedades residenciales, el enfoque de costes no es lo primero que se suele mirar. Pero las técnicas del enfoque de costes pueden ser aplicables, especialmente en determinadas circunstancias. En cambio, la comparación de ventas suele impulsar las valoraciones de mercado de este tipo de propiedades. Cuando una tasación de enfoque de costos está por debajo de los precios del mercado, puede ser una señal de sobrecalentamiento del mercado, por lo que podría usar, en esencia, múltiples métodos de valoración para tratar de llegar al valor de la propiedad, sin importar cuál sea la propiedad, desde diferentes ángulos y luego, y luego las disparidades entre esos métodos de tasación podrían darle una idea sobre el mercado. Alguna idea sobre su estrategia con respecto a ello. Por el contrario, las evaluaciones regulares por encima de los precios de mercado pueden indicar una oportunidad para el comprador, y una excepción es si la propiedad está submejorada o sobremejorada para su vecindario. Entonces, en otras palabras, ¿es la propiedad sustancialmente diferente a la del vecindario circundante? Es mucho más mejorado que el vecindario circundante. No entra en el tipo normal de área de vivienda de pista en la que se encuentra actualmente o submejorado. Ahora se encuentra en una situación en la que es menos fácil confiar en ventas comparables, y simplemente apuntalar las diferencias para estos cambios sustanciales. Por lo tanto, en este caso, una estimación precisa del valor de las mejoras se suma a la precisión de la determinación del valor. Entonces, en este caso, si estás buscando casas relacionadas que se han vendido y estás tratando de decir, aquí hay una casa relacionada que se ha vendido, pero esta casa es completamente diferente y que tiene una estructura completamente nueva que se ha construido sobre ella, o algo así, entonces puedes tratar de compararla, pero luego le gustaría valorar el valor de las mejoras que se han implementado, y posiblemente algún tipo de enfoque de costos, método para hacerlo que puede ayudarlo a valorar esos componentes específicos que son diferentes cuando se compara con otras propiedades. Por lo tanto, esto no es posible solo para el enfoque comparable, por lo que no puede comparar esos elementos tan fácilmente. Por lo tanto, posiblemente podría utilizar algún enfoque de costos. Así que recuerde, estamos haciendo referencia a Investopedia aquí, Enfoque de costos por Daniel Roberto. Revisión por algunos más Anderson el 19 de enero de 2021 Investopedia, un lugar al que va para buscar terminología relacionada con la inversión. Continúe su investigación desde allí. Tenga en cuenta que actualizan su material de vez en cuando. Entonces, a medida que pasa el tiempo, es posible que desee ir a verificarlo, verificarlo, ver si las cosas se han actualizado y luego partir de su investigación, a partir de ahí, hacer.